Buenas tardes. 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 Esto significa que A es igual a A transpuesta conjugada. Entonces, con esta información nosotros podemos hacer algo con la norma 2. La norma 2 de A, por definición, bueno, no por definición, por definición sería expresarlo como norma subordinada, o el máximo de A por X entre la norma de X, pero una de las expresiones era esta. La norma 2 de una matriz es la raíz cuadrada del radio espectral de A transpuesta conjugada por A. Ahora, como resulta que es hermítica, se cumple esto, con lo cual tendríamos aquí el radio espectral de A al cuadrado. Entonces, esta es la parte que hace falta conectar aquí. Resulta que esto es igual a la raíz cuadrada del radio espectral de A al cuadrado. Entonces, aquí la parte de información que falta es por qué yo puedo sacar este cuadrado de aquí. Y lo vamos a probar justo después. Primero vamos a establecer esto. Esto es por qué. Entonces, ya una vez expresado esto, se cancela de raíz cuadrada con el cuadrado, dado que este número de adentro es positivo, me queda solo el radio espectral de la matriz. Y en sí, eso sería todo el problema, a sabiendas de que esta igualdad se cumple. Pero como esta información no la tenemos, ni seguramente no la tenemos como nuestro arsenal de información, tenemos este lema. Este lema simplemente es un apropiado o teorema que se necesita o que se necesitó para el ejercicio. Se puede colocar antes del ejercicio o después. Y luego, a veces se suele colocar antes para darle continuidad, pero aquí lo vamos a hacer después porque quería mostrar la necesidad. Entonces, nuestro lema es que el radio espectral de A cuadrado es igual al radio espectral de A, ese número elevado al cuadrado. Ahora, hay una pequeña cuestión que no se comentó, pero que está implícita, y es que el hecho de yo poder expresar A cuadrado implica que la matriz sea cuadrada. Pero eso está garantizado desde el momento de que es hermítica, porque como este T es transpuesta conjugado, una matriz que es igual a su transpuesta, a pesar de tener el conjugado, es cuadrada, porque las dimensiones serían las, y tendrían que ser las mismas. Ok, entonces, vamos a comprobar este lema. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que probar? Que el autovalor más grande de A, ahí al cuadrado, es igual al cuadrado del autovalor más grande de A, sin elevar al cuadrado. Entonces, vamos a probar algo más fuerte todavía. Vamos a probar que el espectro de A al cuadrado es igual al espectro de A al cuadrado. Esta es una pequeña notación, más que todo, como conjunto, y lo que estamos queriendo decir aquí es que el conjunto de autovalores de A al cuadrado es igual a los cuadrados de los autovalores de A. Al cuadrado de los autovalores de A. Entonces, dicho de otra manera, esto es igual al conjunto de los lambda cuadrados, tales que lambda es un autovalor de A. Esto es lo que en realidad vamos a probar, que es más fuerte que esto, porque aquí solo es el autovalor más grande. Y aquí estamos diciendo que en realidad tienen que los autovalores de este, todos los autovalores de A al cuadrado, están dados de esta forma. Entonces, es un resultado un poco más fuerte que vamos a probar. Entonces, vamos a hacerlo así. Sea lambda un autovalor de A. Entonces, lo que tenemos nosotros garantizado es que el determinante de lambda por la identidad menos A es igual a cero, ¿verdad? Es la definición de un autovalor. Entonces, vamos a verificar. Verificaremos que lambda cuadrado es un autovalor de A cuadrado. Ok. Entonces, nosotros tenemos que el determinante de lambda cuadrado menos, perdón, lambda cuadrado y menos A cuadrado va a ser igual a lo siguiente. No sabemos si es igual a cero, es lo que estamos intentando forzar, por decirlo así. Pero sabemos que esto de aquí sí se puede factorizar porque la identidad sí conmuta con la matriz A, con lo cual sí podemos hacer una factorización del tipo diferencia de cuadrados. Pueden comprobar que este producto matricial es el mismo que esta matriz de acá. entonces aquí puedo factorizar porque esta es la identidad y pues el determinante del producto es el producto de determinantes. ¿Y qué sucede? Nosotros ya tenemos que este es cero. Entonces cero por lo que sea que de esto resulta que es igual a cero. Entonces, para todo lambda que pertenece aquí se tiene que lambda cuadrado pertenece a este de aquí. Al espectro el conjunto de autovalores de A cuadrado. Ok. Entonces ¿qué sucede? Pues nosotros tenemos que la permítame solo quiero checar una cosita ok entonces quizás hay un argumento un poco más general es posible pero aquí como estoy dentro de este problema tú puedes decir lo siguiente como A es hermítica todos sus valores son todos sus valores propios son no negativos son no negativos ¿esto qué significa? entonces básicamente lo que quiero lo que quiero intentar decir es que todos los autovalores de A de A cuadrado tienen que ser de esta forma tiene que ser el cuadrado de los de A una pregunta eso último no lo entendí cuando dijo que cuando A era hermítica ah bueno eso es parte del teorema de descomposición espectral era uno de los resultados que podíamos descomponerlo de la forma A igual a mejor dicho así creo que así era igual a una matriz diagonal donde la matriz diagonal eran los valores propios y esos valores propios eran reales y no negativos o permiten eran reales voy a revisar acá lo tengo a ver ok sí para que sean negativos tienen que ser de esquina positiva son solamente real entonces son reales entonces terminé aquí son reales ah sí pero vamos a ver el argumento quizás no haga falta irse por esta vía simplemente ¿cuántos autodores puede tener a cuadrado? pues serían la misma cantidad de autodores de A porque tienen el mismo tamaño la matriz cuadrada entonces si yo aquí ya tengo N autovalores de este tipo aún contando las repeticiones entonces ya no quedarían más autovalores entonces todos tendrían que ser de esta forma serían positivos porque son cuadrados sí en este caso sí pero los de A cuadrados los de A sí no tienen por qué hacerlo los de A son reales pero los de A cuadrados sí entonces ok tenemos esto y como A cuadrado tiene N autovalores con repeticiones entonces todos los autovalores de A tienen que ser de esta forma de A cuadrado deben ser de la forma lambda cuadrado con lambda un autovalor de A entonces con esto en particular si lambda max es es pero déjame ver cómo le escribo es el autovalor con el módulo máximo entonces el radio espectral de A es igual al módulo de lambda max en otras palabras lo que nosotros tenemos es que el módulo de lambda max es mayor o igual que el módulo de cualquier otro lambda voy a ponerle solo lambda para todo lambda que sea un autovalor de A perdón aquí este quimio al cuadrado eso lo voy a poner hasta ahora entonces si yo aquí elevo el cuadrado tendría que lambda max al cuadrado es mayor o igual que el módulo de lambda al cuadrado aquí pues usé la propiedad de que si el cuadrado está afuera lo puedo colocar dentro del módulo y sigue siendo lo mismo y esto va a ser cierto para todo lambda aquí el autovalor de A pero como al final de cuentas esto es un autovalor de A cuadrado y todos estos son los autovalores de A cuadrado entonces podríamos decir que lambda cuadrado max es mayor o igual que el módulo de mu le voy a poner poniendo la notación aquí para todo mu que pertenece a el conjunto de autovalores de A cuadrado y como lambda cuadrado max es un autovalor de A cuadrado entonces el radio espectral de A cuadrado es igual al módulo de lambda max A cuadrado en este caso saqué el cuadrado del módulo y lo hice adrede porque escrito de esta forma solo el módulo era el radio espectral de A y A al cuadrado y ahí terminaríamos lo que queríamos probar entonces no era un problema un lema tan sencillo había que decir varias cositas pero había que hacerlo y más general aún les voy a dar una especie de un teorema para que ya lo puedan utilizar y es que creo que la condición era únicamente ser continuo sí o sea A una matriz creo que tiene que ser cuadrada voy a decirles cuadrada porque honestamente sí tiene que ser cuadrada una matriz cuadrada y sea F una función continua en una variable entonces si esto se cumple tenemos que el espectro de F de A o sea esto sería tomar la función continua y en lugar de evaluarle en un X lo hablamos en una matriz entonces sí que eso sucede entonces el conjunto de autovalores de esa función evaluada en esta matriz resulta ser igual al conjunto de los F de lambda donde lambda es un autovalor de la matriz entonces si aquí por ejemplo ustedes toman F de X igual a X al cuadrado que fue lo que hicimos exactamente estaremos diciendo que el conjunto de autovalores de A al cuadrado es igual al conjunto de los lambda al cuadrado donde lambda es autovalor de A esto fue lo que probamos ahorita también sirve en realidad para elevado a la 3 si le pongo aquí más X también sirve y pues en sí para cualquier función en general de hecho también serviría si lo hacemos con la función E a la X donde ahí solamente habría que definir la exponencial de la matriz pero también seguiría cumpliéndose esta relación este es un teorema bastante fuerte que la primera vez que lo dijo en espacios normados de aquí solo se los menciono para que lo tengan en la mano pero y por esa misma razón no lo vamos a demostrar porque es un teorema bastante fuerte pero sí para cualquier función continua se cumple esto en particular acabamos de probar solamente para la función X al cuadrado entonces pero si se cumple en general entonces el único detalle que les podría decir es que si por ejemplo la función es X más 1 entonces cuando lo evalúen en la matriz F de A sería A más la identidad no más 1 hay que hacer el cambio a variables matriciales entonces si fuese por ejemplo F de X igual a X al cuadrado más 2 entonces F de A sería A al cuadrado más 2 veces la identidad y así y mañana eso se los digo así de anticipo mañana como vamos a estar trabajando ya con OVF ya y teniendo en cuenta que lo hemos descargado instalado y todo mañana vamos a empezar a hacer prácticas podemos hacer unas cuantas pruebas sobre este este lema podemos sacar una matriz cualquiera luego construir una matriz P que sea una función así como esta por ejemplo y luego contrastar los autovalores que también les voy a enseñar cómo encontrar los autovalores entonces ahí les voy a mostrar no sé por qué me estoy viendo el mismo ok qué raro bueno pero ahí se lo voy a lo vamos a contrastar numéricamente para al menos corroborar de que el teorema se cumple en algunos casos pero bueno entonces aquí nos llevamos varias varios conocimientos sobre matrices entonces este último teorema no es tanto evaluable o sea no es mi plan ponerlos a hacer y utilizar este teorema se lo muestro más que todo porque ya que estamos aquí pues lo vemos pero inicialmente me conforma me conformaría con que nosotros manejáramos la definición de norma matricial de esta forma con esta soltura aquí solo hubo que rellenar este huequito de aquí que no era un huequito era bastante grande pero ya lo tenemos entonces vamos a ver resaltar otro problema este problema es más sencillo porque no tiene huecos por rellenar entonces simplemente se me pide probar que la norma 2 de A transpuesta conjugada por A es igual a la norma 2 de A al cuadrado bueno de hecho aquí no hay huecos por rellenar por el hecho de que ya lo rellenamos en el anterior pero bueno entonces vamos a desarrollarlo para ver para verlo en sí entonces tenemos nosotros que tenemos esta norma 2 de A transpuesta conjugada por A esto es igual a la raíz cuadrada de radio espectral de quien de esta matriz transpuesta conjugada por esta matriz por esta matriz ok pero resulta que y se los he mencionado algunas veces creo que incluso alguna vez lo comprobamos una matriz con esta estructura es germítica entonces prácticamente podemos usar el el teorema anterior ¿verdad? podemos hacerlo de dos maneras una es usando directamente el teorema anterior es decir que es igual a su radio espectral pero bueno vamos a hacerlo así y luego hacemos el otro comentario como es hermítica entonces lo que nos queda es que es igual a su transpuesta conjugada con lo cual no afecta aquí como que no le aplicara nada y nos queda el radio espectral de este producto de matrices que si lo observamos detenidamente estas dos matrices son la misma con lo cual aquí nos queda la raíz cuadrada del radio espectral de a transpuesta conjugado por a al cuadrado y pues esto aquí nos apoyamos en el lema del ejercicio anterior entonces una pregunta si eso es por la asociatividad de matrices correcto listo al final esto de aquí es exactamente igual a este y luego solo hacia la propiedad asociativa para que quedara así entonces aplicamos el lema anterior y nos va a quedar el radio espectral de a transpuesta conjugado por a al cuadrado el cuadrado sale de aquí y entonces se cancelaría esta raíz con el cuadrado nos queda el radio espectral de a transpuesta conjugado por a pero resulta que resulta que la raíz cuadrada de esto es la norma 2 de a la raíz cuadrada de esto es la norma 2 de a así que si no está el cuadrado resulta ser entonces el cuadrado de la norma 2 de a que era lo que queríamos probar y bueno si nosotros aplicáramos la si nosotros aplicáramos el lema anterior o el ejercicio anterior no sé por qué no veo mi cursor y no sé dónde estoy dando clic entonces ahora sí si aplicamos el lema anterior técnicamente podríamos haber saltado desde aquí hasta aquí bien solo porque como les digo esta matriz es hermítica entonces si es hermítica dijimos que su norma 2 es igual al radio espectral de esa matriz y luego pues notamos que este radio espectral es simplemente el cuadrado de la norma 2 entonces si aplicábamos el ejercicio anterior era prácticamente en dos pasos ok entonces no sé si hay alguna pregunta en este ejercicio está todo claro y vamos a hacer el siguiente el siguiente es tengo una pregunta de la para arriba por favor hay por qué decía que esa matriz era hermítica es que no recuerdo la que marcó en rojo esta si lo que sucede es que si yo calculo la transpuesta conjugada de esta matriz que nos va a quedar entonces los conjugados les había dicho que se colocaban normal pero por la propiedad de transpuesta lo que quedaba es el de la derecha va a ir a la izquierda con el conjugado y el de la izquierda va a ir a la derecha conjugada la puesta conjugada entonces este ya no le hago nada quedó así y la transpuesta conjugada la transpuesta conjugada es la matriz original y pues resulta que la matriz me quedó exactamente la misma que antes de hacer la transpuesta conjugada y esa es la definición de admítica ajá gracias Liz si no lo había visto listo no hay problema entonces estaría ahora en el ejercicio 3 vamos a trabajar un poquito con sumatorios voy a subirlo para todavía se vea esto entonces sea A una matriz dada por A1 A2 hasta A N que es una matriz de M por N donde cada uno de esos AJ son las columnas de A es decir AJ es la j décima columna de A por lo que lo dije de manera recortada entonces pruebe que la norma de Frobenius al cuadrado y la matriz es igual a la suma desde J igual a 1 hasta N de la norma 2 de vector de cada uno de los vectores A sub J de que entonces al escribirlo de esta forma en si lo que estamos diciendo es que la norma de Frobenius es como considerar la norma como la norma 2 de un vector de esta forma donde cada entrada es un vector solo que entonces como estos son vectores no puedo ponerle solo un valor absoluto a un módulo sino que tengo que sacar la norma 2 eso es más o menos lo que se intenta ver aquí que la norma de Frobenius puede tratarse como una norma 2 de las columnas también se puede hacer de las filas de hecho solo hay que ajustar un poquito los tamaños o sea ver que sean los vectores como tal pero entonces vamos a probar eso eso no es nada complejo como un arreglo de sumatorias es sale sencillo en unas cuantas líneas unas cuantas igualdades mejor dicho creo que por lo ancho de la pizarra capaz sale hasta en una línea entonces vamos a ver veamos que y por cierto no sé si se han fijado pero de ser posible todos de todos pero quizás se me ha ido alguno pero casi siempre las soluciones o las demostraciones se empiezan con una palabra aunque sea solo veamos que o tenemos que pero no se empieza directamente con las expresiones menos esa es la práctica que se me ha inculcado entonces veamos que y ahora sí lo que vamos a escribir la norma de Provenius de la matriz A al cuadrado teníamos que era igual y esto ya es por la definición la sumatoria desde J igual 1 hasta N de la sumatoria de I igual 1 hasta M de A sub I J al cuadrado en valor absoluto entonces básicamente recorrer toda la matriz todas las filas todas las columnas y sumando los módulos al cuadrado de cada entrando entonces recordemos la fila I recorre las filas perdón la sumatoria en I recorre las filas la sumatoria en J recorre las columnas por la forma en la que estoy colocando aquí los índices entonces para que me quede como estoy aquí lo que voy a terminar haciendo es que voy a mantener esta suma la suma en J la suma en las columnas y esta suma la voy a desarrollar entonces para I igual 1 voy a tener A sub 1 J al cuadrado luego para I igual 2 A sub 2 J al cuadrado y así voy A sub 3 J y así hasta A sub M J al cuadrado pero si se fijan aquí en realidad lo que yo tengo son los cuadrados de ¿quién? A1J A2J A3J así hasta AMJ si se fijan la columna está fija entonces significa que estoy recorriendo la matriz A en la columna J la tengo fija y estoy recorriendo todas y cada una de sus entradas no es que sean cero solo las estoy como encerrando entonces si considero a esta columna J que de hecho le pusimos un nombre es A sub J si considero esta columna como un vector esta suma ¿qué sería? y entonces la norma 2 del vector A sub J porque tengo cada una de las entradas del vector A sub J elevadas al cuadrado en módulo entonces esto sería igual a la suma en J de igual a 1 hasta N eso no lo cambio pero todo esto que esté entre paréntesis lo puedo resumir como la norma 2 de vector al cuadrado de A sub J que resulta que era lo que quería probar entonces ahí ya está entonces este ejercicio no era difícil como tal porque sale en una línea pero si había que tener en mente teníamos que tener analizado qué es lo que realmente pasa cuando hacemos sumas en J o sea cómo estamos recorriendo la matriz en fila o en columna esa noción es la que quiero que rescatemos de este ejercicio saber interpretar observar y tener en mente cómo recorrer una matriz por filas o por columna entonces este es el objetivo más que todo con ese ejercicio y tenemos uno más que con ese va a ser el último porque aquí las sumatorias no son tan amigables este no sale en una línea y de hecho como un plus en este ejercicio les doy la solución de uno de los ejercicios de la primera parte de la tarea que por cierto la segunda ya va a estar entonces les voy a dar la solución ya de uno de los ejercicios porque lo necesitamos realmente si ya lo hicieron pues simplemente van a cerciorarse de que está correcto solo lo dejen a ver a ver qué tanto espacio tengo para mostrarlo no voy a hacerlo entonces aquí arriba a ver sí voy a hacerlo acá en ejercicio 4 entonces pruebe que si A es de M por N y B es de N por P es decir que las pueda multiplicar entonces la norma de Frobenius de A por B es menor o igual que la norma de Frobenius de A por la norma de Frobenius de B en otras palabras lo que vamos a comprobar es que aquello que les mencioné de que la norma de Frobenius era compatible compatible era la palabra permítanme si lo ven y revisar así esa era la palabra que había usado no compatible era si era con con el vector entonces esto es consistente consistente era la palabra entonces vamos a probar la consistencia de la norma de Frobenius en aquel momento que solo se los mencioné y aquí lo vamos a demostrar como un ejercicio en el cual vamos a necesitar el manejo de las sumatorias entonces primero sabemos que y esta es la parte de la tarea que les había dejado sabemos que la entrada IJ de la matriz A por B está dada por esta es la entrada IJ está dada por la sumatoria de K igual 1 hasta ¿quién sería? entonces al multiplicar A por B se va la N significa que la N es la que queda aquí perdón de hecho no era exactamente el de la tarea porque ya me acordé que el de la tarea tiene una X aquí entonces los engañé un poco solo lo ilusioné lo siento esto si lo habíamos visto en la clase que era como escribir el producto de A por B de IJ de la entrada entonces era A y K por B K J entonces bueno pero igual tampoco a partir de esto no es tan complicado llegar a la a la solución de la tarea porque al final de cuentas esto es una matriz solo esta es la entrada IJ de la matriz y si esta matriz la multiplicamos por un vector ya solo hay que hacer unos cuantos ajustes ahí no falta mucho en realidad entonces bueno sabemos que la entrada de IJ está dada por esto entonces ¿para qué queremos saber esto? bueno sabemos que la norma de Provenius es ya que la teníamos a la par acá abajo ahí está aquí ahí está ahora vamos a usar esto la norma de Provenius y al cuadrado es igual a la sumatoria que recorra toda la matriz es decir recorra todas las filas y todas las columnas o al revés todas las columnas y todas las filas no importa el orden de la sumatoria de todas y cada una de las entradas a subijote entonces esto es lo que vamos a traer ahora para este ejercicio uy solo déjenme correr esto un poco hacia la izquierda porque cuando llegue abajo ok ahora bien la norma de Provenius de A por B es igual a la suma de I igual 1 sería vamos a ver A tiene M pilas entonces de I igual 1 hasta M la sumatoria desde J igual 1 hasta a ver A por B va a quedar con P columnas y la sumatoria de lo voy a poner así el módulo del cuadrado de la entrada IJ del producto que está dado por esto así que aquí adentro va la sumatoria desde K igual 1 hasta N de A sub I K por B KJ entonces aquí hay tres sumatorias que tratar entonces aquí vamos a hacer una primera y un primer paso importante y es que si me olvido de estas sumatorias de aquí por un segundo y aplico la desigualdad triangular de números reales a esto de aquí a esta sumatoria otras palabras lo único que voy a hacer es esto como una notita de lo que estoy haciendo esta suma al cuadrado va a ser menor igual que esta es la noción si yo tengo la suma al cuadrado eso va a ser menor igual que la suma de los cuadrados en lugar de la suma al cuadrado va a ser menor igual que la suma de los cuadrados entonces esto va a ser menor igual que esto solo lo copio no he tocado nada y aquí sí tengo el cuadrado de la suma esto va a ser menor igual que la suma de los cuadrados ok entonces aquí es donde vamos a empezar a jugar este era el primer paso que había que hacer pero con estas tres sumatorias hay que empezar a jugar primero en la única sumatoria que comparten estos dos términos que por cierto los voy a separar este término anterior es exactamente igual a este otro que este es n esto es exactamente igual cuadrado ok propiedad de números complejos entonces ahora aquí estos dos términos la única sumatoria que tienen en común o mejor dicho el único índice que tienen en común es el k entonces ese k lo voy a colocar como la suma más exterior entonces solo intercambio los órdenes de las sumas por cierto ese orden lo puedo intercambiar por la propiedad conmutativa y asociativa en conjunto entonces a ver n igual a 1 hasta m j igual a 1 hasta n ah perdón aquí este último no es n es p y esto mismo ahora este primer término el a sub i k en módulo al cuadrado no depende de j con lo cual puede salir de esta primera sumatoria hasta n y i igual a 1 hasta n perdón m sale el término i k al cuadrado y luego me queda la suma de j igual a 1 y hasta p de b k j módulo al cuadrado ahora que sucede en toda la sumatoria que nos quedó a la derecha no depende de i con lo cual yo puedo agregar estos paréntesis acá tengo la suma de i por esta doble perdón está i va hasta m pk j y ve qué es lo que pasó aquí pues si por un momento olvidamos que esto es una sumatoria y solo lo llamamos como una constante c toda esta sumatoria de acá entonces al final de cuentas yo puedo multiplicar para sacarla de factor común en esta sumatoria que no depende dado que esta constante no depende de i entonces puedo sacarla y pasarlo a multiplicar a esta sumatoria entonces en sí la propiedad es esta la sumatoria de c por ai no le voy a colocar el índice es c por la sumatoria de ai y luego nos dimos cuenta que c era en realidad otra sumatoria entonces era la sumatoria de bj entonces nos queda esto multiplicando a esta otra sumatoria de ai eso es lo que sucedió aquí entonces aquí viene el otro truco por decirlo así aquí yo tengo que esta suma tiene que hacerse de los dos productos instantáneamente tiene que hacerse o sea es la suma de los productos resulta que eso es menor o igual que el producto de la suma ya les voy a justificar de una manera más sencilla más en la que se pueda observar de mejor manera que estoy haciendo aquí es como que estuviese distribuyendo pero bien vean que no es exactamente igual es menor o igual entonces ya les explico por qué hasta no hasta p bkj al cuadrado entonces qué sucedió aquí veámoslo aquí en un ladito qué sucedió aquí bueno yo tengo que tengo la suma de k igual hasta n de aquí no le voy a colocar sumatoria simplemente voy a llamarlo x sub k y a todo lo de la derecha lo voy a llamar y sub k ¿por qué sub k? porque aquí si se fijan ya al hacer toda la suma en y solo depende de k y aquí hacer toda la suma en j solo depende del k entonces x sub k y sub k entonces resulta que si lo quieren ver de esta forma estos productos son x1 y1 más x2 y2 así hasta x n y n pero es verdad que estos productos también salen si yo hago esta expresión de aquí hasta y estos productos que están acá abajo salen también de esta multiplicación de acá arriba por ejemplo si yo agarro x1 lo multiplico con este sale este término de aquí el x2 con y2 sale aquí y así todos todos estos términos aparecen en esta expresión de acá arriba pero sucede que acá arriba hay más porque puedo hacer por ejemplo x1 con y2 término que no está acá abajo pero si está acá arriba eso significa que al ser todos estos positivos esa parte importante al ser todos estos x1 x2 hasta xn y los y1 hasta yn como son todos positivos entonces significa que lo de arriba al tener más términos es mayor o igual no son positivos son no negativos en sí son mayores o iguales que cero entonces lo de arriba es mayor o igual que lo de abajo entonces lo de arriba es la suma de xk multiplicando la suma de los yk y eso fue lo que ocurrió aquí la suma de los xk que era esta otra sumatoria y la suma de los yk que era esta otra sumatoria eso fue lo que sucedió ahí y un poquito de observación nos hace entre nos hace notar que en sí estas dos sumatorias están recorriendo todas las entradas de la matriz a que es de m por n está recorriendo todas las filas y todas las columnas con lo cual esto es la norma de Frodenius de a al cuadrado y esto de aquí sucede lo mismo está recorriendo todas las filas y todas las columnas de b b era de n de n por p entonces filas n columnas p así que esto es la norma de Frodenius de b al cuadrado y para concluir si se fijan en lo que me pedía a probar era sin cuadrados pero como las normas son no negativos y por cierto aquí me faltó el cuadrado entonces uno de los extremos entonces yo obtuve que la norma de Frodenius de a por b al cuadrado es menor igual que la norma de Frodenius de a al cuadrado por la norma de Frodenius de b al cuadrado y como en sí cada uno de los términos que están elevados al cuadrado ya eran no negativos entonces puedo tomar raíz cuadrada sin problema y se va a seguir manteniendo la desigualdad y ahí estaría aprobado lo que no se nos pedía entonces en los minutos que nos quedan y tengo abierto para preguntas si hay alguna de las partes que hicimos aquí que no haya quedado claro y podemos preguntar ahora en una demostración digamos de tarea o examen podemos hacerlo como usted que no indica qué propiedad está usando o hay que indicar al lado si es propiedad por propiedad asociativa de matrices ok o solo así como usted a menos que utilicemos alguno de los teoremas de la clase o sea de los que hemos llamado como teoremas no haría falta especificarlo por ejemplo aquí todas estas justificaciones que hice en azul no harían falta en este en este en este desarrollo ya que pues son propiedades de sumatorias y pues aquí es solamente notarlo aquí no hay ningún teorema ni nada esto es solo notar que esto es esto y que esto es esto otro entonces a menos que se indique un teorema o propiedad entonces que sea de lo que se haya visto en clase entonces solo si aparecen entonces va a ser necesario mencionarlos si no si son propiedades de otras clases entonces no hace falta entendido gracias listo no se si hay alguien más ok perfecto entonces vamos a quedar por aquí mañana recuerden que lo lo ideal para la empezar la clase es estar con la clase abierta y con update o matlab abierta en otra ventana para poder repetir las prácticas que vamos a ir haciendo porque es mejor hacerlas en el momento que luego intentar replicarlas uno solo pero igual entonces mañana haríamos eso si no si no lo han instalado todavía pues tienen toda la tarde de hoy mañana de mañana entonces quedamos hasta aquí feliz tarde y eso listo feliz tarde feliz tarde gracias feliz tarde gracias feliz tarde